En el auditorio del Gobierno Municipal de Tena se desarrolló la sesión ordinaria del Consejo Municipal donde fueron elegidos los representantes de las ocho comisiones permanentes. Vamos a proceder a designar las comisiones permanentes del Consejo. Ustedes saben, son ocho comisiones, siete comisiones permanentes más la comisión de mesa. Igualmente designaremos al vocal de la comisión de mesa, que está integrada por el señor alcalde, el señor vicealcalde y un vocal que es elegido de uno de los concejales por parte del Consejo en pleno. Una vez constatado el quórum, se instaló la sesión por parte del alcalde, Carlos Guevara. El total soporte de información y apoyo para la viabilidad de la gestión administrativa en este nuevo periodo. Así que compañera Patricia Guevara y compañeros concejales, somos una sola familia y el objetivo principal es el trabajar unidos. La más destacada la comisión de mesa, esta comisión se encargará de calificar al cuerpo edilicio. Estamos viendo que aquí hay un consenso, hay diálogo y eso es lo importante. Desde ya, mi compromiso de trabajar en equipo con todos y con la ciudadanía en general, en especial y en general. Bueno, este compromiso lo asumo con toda la humildad y todo el compromiso que tengo siempre con la ciudadanía. Luego de una socialización realizado el día lunes, entre los siete concejales se conformó las comisiones permanentes de la siguiente manera. Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto para Presidente Licenciada Patricia Riva de Neira. Comisión Permanente de Igualdad y Género para Presidente Ingeniero Omar Constante. Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad, Presidente Señor Raúl Hidrobo. Comisión Permanente de Servicios Públicos y Cerramiento Ambiental. Comisión Permanente de Desarrollo Viario y Obras Públicas, Presidente Señor Felipe Grepa. Comisión Permanente de Turismo y Cultura, Presidente Ingeniero Franklin Guevara. Comisión Permanente de Participación y Seguridad Ciudadana. Presidente Abogado César Pulma, Primer Vocal Ingeniero Omar Constante. Segundo Vocal Licenciada Patricia Riva de Neira. Una vez aprobado la moción, se realizó la posesión de los representantes. ALITV, la Televisión Pública de Napo. CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO. Gracias.